¿Qué es la cooperativa integral catalana? Miren esta simple frase. Es una herramienta de transformación individual y colectiva. Y ya está. Así de simple. Pero bueno, como ya sé que varios de vosotros no conocéis esta experiencia, pues voy a tratar de explicarla un poquito más en detalle. Y para explicarla más en detalle, solo me queda deciros que la verdadera revolución o la verdadera re-evolución que está pasando esta humanidad, está dentro de nosotros. La revolución no está afuera, está todo dentro. Y el colectivo, la cooperativa integral catalana, pues son un grupo de personas que lo que realmente nos une es ser personas libres. Pero claro, ¿cómo podemos ser libres dentro de un sistema el cual desconocemos? Y es por eso que os voy a explicar brevemente qué es este sistema. Para hacerlo práctico, imaginaos que desde el momento que nacemos dentro de este sistema capitalista neoliberal, vamos acumulando una especie de mochila en el transcurso de todos los años que empezamos a mamar y alimentarnos todo aquello que nos dice que somos. Como la mochila que llevo yo ahora. Entonces, para tratar de ser libres y entender qué es la libertad, primero que todo tenemos que quitarnos esta mochila. Que son estas cosas que acumulamos a lo largo de nuestra vida y que creemos que somos nosotros. Pero en realidad no es así. ¿Y todo para qué? Para expresar el verdadero mensaje que tenemos. Y el verdadero mensaje que tenemos es un SOS. Un SOS hacia ese planeta. Este querido planeta que nos alimenta y nos mantiene. Y darnos cuenta en realidad que el sistema capitalista neoliberal no es nada más que es un sistema que por defecto crea pobres. Entonces, si no entendemos que este sistema capitalista crea pobres por defecto y de consecuencia el dinero que utilizamos, esas lindas monedas que tenemos en nuestros bolsillos que nos permiten sociabilizar con una comunidad mercantilizada, no son nada más aquello que le da la energía a este sistema. Y siguiendo siendo gráficos o prácticos, imaginaos que el sistema capitalista neoliberal es esta forma humanoide que está delante de vosotros. Y el dinero es la sangre que le da la vida. Entonces, de alguna manera, este humanoide que soy yo o este sistema capitalista que ahora os está explicando, no podría vivir si no el dinero circula. Entonces, la principal cosa que tenemos que entender es que si no queremos alimentar a un sistema que está destruyendo el planeta y que a costa de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo está construyendo todas estas desigualdades, pues tenemos que pensar que esta energía tendríamos que calamizarla hacia nuevas alternativas, a construir o como nosotros decimos, co-crear nuevas alternativas. Y una de estas alternativas es lo que nosotros llamamos la cooperativa integral catalana. Como os he dicho antes, la cooperativa integral catalana no es nada más que una herramienta que utilizamos distintas personas para poner en práctica aquellas palabras que se dicen muy fáciles, que es la autogestión, el empoderamiento. El empoderamiento, claro, está entendido como un poder que llevamos dentro, no como un poder que te lo delega el jefe capitalista. Y a su vez tratar de autogestionarnos para crear herramientas libres para que de alguna manera este sistema que queremos crear defienda la vida y defienda el planeta en el cual estamos nosotros aquí. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la cooperativa integral catalana? No es nada más una experiencia que nos une a varias personas y de consecuencia utilizamos las herramientas del sistema o como los compañeros zapatistas llaman, utilizamos la herramienta de esta granja que se llama España, del patrón, el capital. ¿Para qué? Para saber cómo funcionan. Porque el sistema en sí mismo no es ni bueno ni malo, es simplemente un sistema. Entonces, si no sabemos que simplemente es un sistema y no lo entendemos como tal y dejamos de luchar contra él en vez de, o sea, en vez de luchar contra él empezamos a construir nuevas alternativas, hasta ese momento no podemos llegar a decir que tenemos una posibilidad distinta o podemos construir un nuevo mundo, ¿no? Es allí donde me viene esa frase de un compañero, bueno, de un compañero, de una persona de aquellos tantos libros que te acompañan, que es Krishnamurti, ¿no? Que dice que no hay peor esclavo que aquel que cree ser libre, ¿no? Entonces, recordemos, como decían compañeros anteriores y compañeras anteriores, que todo lo que está aquí es parte del sistema. Si queréis luchar contra el sistema, no tenéis nada más que daros cuenta de... y ver qué es el sistema. Porque si veis qué es el sistema, podréis entender cuál es el sistema que queréis construir. Ahora me he ido un poco de la... Me he puesto el despertador. Porque ya sé que me enrollo. Entonces, ¿qué más nos quería comentar? Nada, que en la Cooperativa Integral Catalana utilizamos, como ya sabéis, la figura jurídica de la cooperativa, ¿para qué? Para que personas distintas luchemos por un mismo común. ¿Y cuál es el mismo objetivo común? El cubrir nuestras necesidades, el ser prosumidores, ser productores y consumidores de los propios recursos, de los propios servicios. Porque si continuamos a consumir Estrella, o continuamos a consumir Coca-Cola, o mejor aún, voy a utilizar mi libertad, voy a escoger Pepsi. Pues no estamos haciendo nada más que seguir alimentando este mismo sistema del cual odiamos. Entonces, para terminar, bueno, como podéis entender, hay muchas iniciativas y proyectos y programas y herramientas que nacen a causa de la co-creación de estas varias personas. Y os puedo aquí enumerar un montón, pero bueno, podéis buscar por internet todas las cosas que hacemos, que no son nada más un ejemplo que existe y es real, de que una auto-organización, una recuperación de todas estas soberanías, política, económica, ambiental, informática, existen y son posibles. Y nada más, os invito a ser curiosos, a ser creativos. Y permíteme terminar con otra frase que dice que hay mujeres y hombres que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan muchos años y son mejores. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos y esas son los imprescindibles. Muchas gracias. Muchas gracias.